Bueno pues hola a todos, yo soy Dobby Dobby Noticias en un nuevo video, en este caso con las noticias de WWE y del mundo, bueno nada más de WWE De la semana del 12 al 19 de junio de 2020, es un tipo de videos que tenía mucho, mucho tiempo que no subía y estoy feliz de que vuelva Hay buenas noticias, hay cosas interesantes y espero que les guste, espero que les agrade Y que tenga información que les sirva o que los entretenga un rato Pero antes de empezar, vean, cambié el póster de Alberto El Río, ya no hay más Alberto El Río, ahora es un pequeño póster, creo que está a la mitad Porque se ve medio raro, de Shawn Michaels y Undertaker, pero bueno, vamos a empezar Primero vamonos al 15 de junio de 2020, o sea el lunes pasado, donde Bryan Álvarez de Wrestling Observer Reportó que el tapping de WWE había sido pautado para el 16 de junio Sin embargo fue cancelado porque el director médico de WWE, Jeffrey Dugas, confirmó la existencia de un luchador enfermo de coronavirus Un luchador, por eso se canceló y esto trajo más consecuencias adelante El 16 de junio Mojo Riley subió una foto a su Instagram Dando a conocer que la WWE ya estaba haciendo pruebas de coronavirus Tanto al roster de NXT como al roster principal, como a los que apenas están entrenando Por lo que pasó el 15 de junio Un día después, ahora 17 de junio Se cancelaron las grabaciones de WWE SmackDown por lo mismo, por el coronavirus Pero ahora se detectó un caso en NXT Ya no en el roster de entrenamiento, sino ya como tal NXT Y causó otra cosa El 19 de junio Wrestling Observer confirmó que el abuelo de la esposa de Kevin Owens falleció igual por coronavirus Y la familia de Kevin Owens no quería que Kevin Owens fuera a grabar Precisamente, una, porque su abuelo de su esposa había muerto Y segundo, por el caso que ya se había detectado en NXT de coronavirus Bueno, todo esto empezó el 15 de junio y desató muchas y muchas y muchas otras cosas Ahora ya alejándonos del tema del COVID y de todo esto de las pausas que hizo en WWE Viene una noticia interesante Wade Barrett, bueno el antiguo Wade Barrett en WWE Que espero que regrese pronto porque se ha estado hablando mucho de Wade Barrett Y mucho de los Nexus El caso, Wade Barrett va a protagonizar una película La película ya salió, se llama I'm Vengaged Relation Ya salió en Estados Unidos, ya salió en Costa Rica Salió en muchos lugares, creo que todavía en Latinoamérica no llega Aquí les estaré poniendo la fecha en que sale la película La verdad no creo que sea una gran película Pero es lo último que ha hecho Wade Barrett en los últimos tiempos Ahora tocando el tema de Wade Barrett Les dije que han estado mucho esto de los Nexus De que si regresan los Nexus y no regresan los Nexus Que pasó con Justin Gabriel, que pasó con Heath Slater Que apenas salió, va a regresar o no Entonces Wade Barrett para la revista Sport Illustrated Habló sobre el debut de Nexus y lo que dijo fue muy interesante Vince nos dijo Mira, vamos a reemplazar todo la próxima semana Así que hagan tanto daño como puedan Hay dos reglas La primera es no golpear a ningún integrante de la audiencia Y no siento que necesitara decirnos eso Pero aún así lo hizo Y la número dos, no toquen las cámaras Las cámaras en la WWE son cámaras de alta definición Por lo que todas cuestan más de 100 mil dólares Justo antes de salir, Pete Fenley me llevó a parte Es un agente superior en la WWE Él me dijo Está bien, pase lo que pase ahí Lo único que quiero que garantices Es que removerás la lona del cuadrilátero Córtalo Aquí tienes un cuchillo Córtalo Sácalo Y deja a descubierto las tablas de madera que hay debajo Caminamos de regreso Y todo el roster en el área de backstage Se quedó ahí aplaudiendo Como si acabáramos de hacer un milagro Estoy bien Eso es extraño Estas personas ni siquiera querían estrechar nuestras manos Cuando llegamos del territorio de desarrollo ¿Qué rayos se está pasando? Entonces me di cuenta del gran impacto que tuvo esto Vince estaba emocionado Triple H estaba emocionado Los escritores estaban encantados Luego vimos una repetición de lo que habíamos hecho Y mostraron un primer plano de las caras de las multitudes Y realmente estaban aterrorizadas Como algo que nunca antes habían visto Y señores aún recuerdo el debut de Nexus de Wade Barron Fue impactante Porque tiene razón Nunca o en mi memoria no está Que hayan destruido así el ring en WWE Luego el giro que tomó los Nexus con John Cena Y luego los Nexus contra Corpus Y luego los Nexus, New Nexus de CM Punk Esos eran mis favoritos Pero fue un gran stable Ojalá y pronto regresen los Nexus Estaría muy muy cool Lamentablemente creo que ahorita no hay ninguna otra facción Que se equipare De Shielded Land 3, New Day Zone 3 Entonces realmente no hay algo Para poder enfrentar a Nexus Contra otra fuerza de ese gran tamaño A menos de que ya saben Regrese DX por décima vez Pero bueno En otras noticias como saben Rusev tiene un canal de Twitch El Rusev ex WWE Tiene un canal de Twitch Y ahí dijo algo importante Él cree que Y2J Que Chris Jericho Es mejor que Shawn Michaels Y la verdad Yo igual lo comparto Pero muchos en Twitter Se enojaron Porque ¿Cómo va a ser Shawn Michaels Peor que Chris Jericho? Ya saben Shawn Michaels tiene mucha fanaticada Es normal que haya este debate A mi opinión Yo creo que Chris Jericho Si es mejor Por lo menos fue mucho más profesional Que Shawn Michaels Que ya saben que cayó En todo esto del alcohol De las drogas Y tuvo mucha suerte Ahora regresemos otra vez A lunes 15 Donde Liv Morgan Tuvo una lucha En equipos Con Natalia Pero Ese no era el plan Señores Liv Morgan Iba a tener Un segmento Propio Un segmento Donde se iba a explicar Más a fondo El personaje de Morgan Lamentablemente Vince lo canceló Y no sabemos por qué Pero Esperemos que retomen A Liv Morgan No la dejaron votada Totalmente Se ve que van a manejar Ahí algo con Natalia Pero Ojalá Y profundicen más En Liv Morgan Porque Liv Morgan También ese mismo lunes La WWE confirmó Que Edge Se lesionó En Backlash En su lucha Contra Randy Orton Por cierto Muy buena No pude alcanzar A subir los resultados Porque tuve Otras cosas que hacer Pero Fue Una gran lucha No fue la mejor De todos los tiempos Pero fue una gran Gran lucha Ahí se lesionó Edge Entonces va a ser Sometido a cirugía Y va a estar fuera De 4 a 8 meses Bastante Bastante tiempo Ahora The Wrestling Observer Y Bleacher Report Confirmaron Que el motivo real Por el cual AJ Styles Se cambió de Raw A SmackDown Fue por Paul Heyman Porque según Styles Paul Heyman Fue el culpable De los despidos De Luke Gallows Y de Anderson Para Sacarlos de la compañía Cuando Se hizo la ola De despidos masivos AJ Styles Culpa a Paul Heyman De no salvarlos Y por eso decidió Cambiar a SmackDown Porque Heyman estaba en Raw Entonces dijo No, no quiero estar Con Heyman Y me voy Y se fue A SmackDown Ahora vámonos Con alguien Muy, muy, muy querido Y que llevo Deseando su regreso Mucho, mucho tiempo Y es The Best In The World CM Punk Que como saben Está en el programa este De WWE Backstage Bueno, The Fox Es The Fox Realmente Pero bueno Ahí pasó algo Interesante Porque Punk Mencionó Que quería estar En ese programa El del martes De WWE Backlash Simplemente porque Iba a estar Bret Hart Pero no le habían avisado Que iba a estar Bret Hart Entonces Él se molestó Y aquí pasó algo La WWE Lo complació Lo movió al martes Y ahora va a estar Con Bret Hart Y esto es extraño Porque ya saben El roce Que trae CM Punk Y que trae WWE Que quiere Main Event De WrestleMania Que WWE Dice que no Entonces que WWE Lo complazca Y le dé su show El martes Con Bret Hart Da sensación De algo Desde hace mucho Igual los fanáticos Ya van diciendo Que Punk Está a punto De regresar Está a punto De regresar Está a punto De regresar Y yo creo Que sí está a punto De regresar Cuando no Tengo idea Pero ojalá Y sea pronto Pero bueno señores Esto ha sido todo La El resumen De la semana Realmente No ha pasado Pero lo de todo esto Que provocó El contagiado De COVID El lunes Es importante Porque tal vez Cambie la programación No solo de esta semana Sino de la que sigue A ver como lo arregla WWE Y a ver si no hay Más contagiados Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que les haya informado Estoy feliz Por hacer este tipo De videos Ya saben Todas mis fuentes Se las dejo En la descripción Porque he visto Muchos videos Que hacen De este tipo Y no dejan Fuentes Ni nada Entonces dices ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué tan confiable Es tu información? Pero bueno señores Yo se las dejo aquí abajo Espero que les haya gustado Recuerden darle like Y recuerden que Estoy recibiendo preguntas Para el Preguntas y respuestas Pero bueno Recuerden que el campeón Está aquí Adiós